...5 mesas electorales para un total de unos 3 mil y tantos votantes. Es una cantidad pequeña que funciona en este recinto. Y ustedes saben que el expresidente vive muy cerca de la zona. Así que en cuestión de minutos se traslada desde su residencia hasta acá para ejercer su derecho al voto. Está tratando de ingresar, pero por supuesto a paso lento, con las personas que le acompañan, los medios de prensa que están cubriendo las incidencias, pues también ralentizan un poquito el proceso, pues nosotros somos parte de la multitud que está aquí en el lugar. Pero ya se está tratando de desplazar para acercarse y poder ejercer el derecho al voto con el proceso que todo ciudadano debe realizar. De presentar su cédula, ser buscado en el padrón, recibir sus boletas, ambas firmadas, realizar entonces el voto secreto, depositarlo en las urnas y posteriormente recoger su cédula y tintarse el dedo como señal de que ya realizó el proceso completo. Está tratando de desplazarse para llegar hasta esta mesa electoral, donde él está esperando la mesa conformada completamente con sus delegados correspondientes. Entonces, en esta mesa, donde tendrá el derecho al voto el expresidente Mejía, tiene unos 601 votantes en total. Como pueden ver, es un padrón bien pequeño el que se maneja en esta mesa y la mayoría, según me cuentan algunos de los presidentes que están en estos colegios electorales, llega muy temprano. Las personas que votan en este recinto completo llegan muy temprano. Así que es parte de la dinámica, al parecer, de los residentes en la zona, venir a ejercer su derecho al voto. Ahora sí, el expresidente se está acercando al lugar donde va a poder realizar todo el proceso electoral en medio de una gran multitud compuesta por la prensa y también por los delegados de su propio partido que están aquí presentes en calidad de representantes ante cada colegio electoral. Vamos a ver si le permiten que termine de llegar para que inicie el proceso, para que así podamos. Vamos a ver, está conversando, vamos a tratar de llegar donde está Hipólito Mejía, el expresidente. Buenos días, expresidente. Estamos en vivo, Noticias S.I.N. ¿Cuáles son sus expectativas para el proceso de hoy en vivo para Alicia Ortega? Yo no tengo expectativa. No tengo ninguna expectativa. A la población, a llamar a votar. Pero no voy a violentar las normas. La población en general hay que venga a votar. Ya esa campaña se ha hecho y yo les recomiendo que vengan tranquilos y cumplan con el respeto a los demás. Igual que usted, tempranito, que se acerque. No, yo estaba como venía a las siete, pero... ¿Y por qué no vino a las siete? Porque también hay que hacer un poquito de show. Su hija Carolina viene también temprano como usted. No está libre independiente. Libre independiente de usted. Presidente, espera que los resultados se den temprano, para que la aprobación ya esté... Vamos a permitirle al expresidente que se acerque a votar. Que lo hagan bien. Vamos a permitirle al expresidente que se acerque a realizar el proceso de voto. Debe... Hay que someterse a las normas de las... ¿Ha jugado un buen rol la Junta en estos comienzos? Sin lugar a dudas, yo estoy satisfecho. Muchas gracias. Muy bien, se adelanta el expresidente Hipólito Mejía a realizar su derecho al voto. Como pueden ver, un poco difícil acercarse a su centro. Primero, por la gran comitiva que le acompaña. Y segundo, por los miembros de la prensa que están aquí en el lugar, pues, tratando de captar este momento importante de la democracia dominicana, donde los ciudadanos, incluyendo el expresidente Hipólito Mejía, pues, ejerce su derecho al voto. Repetimos, se acerca a su mesa, la 182A, donde unas 601 personas tienen derecho al voto. En este recinto electoral donde funcionan cinco colegios electorales. Ya el expresidente se está acercando a la mesa para poder presentar su cédula. Y de esta manera, iniciar el proceso como todo ciudadano está establecido en nuestra electoral. Miren ustedes, ya que está presentando el documento ante el secretario de esta mesa, quien le busca en el padrón para certificar que efectivamente puede votar en este colegio electoral. Vamos a tratar de acercarnos un poco más. Vamos a ver, en este momento están haciendo el proceso relativo a la verificación de datos, confirmando toda la información para entonces poder entregar las boletas al expresidente. Recuerden ustedes que este es un proceso estándar establecido, donde con su cédula se certifica que está en el padrón registrado y que corresponde a su identidad. A partir de ahí entonces son entregadas las dos boletas que corresponden a el nivel de municipio. Significa esto que les será entregada la boleta para la alcaldía y también para la regiduría. Están esperando la cédula del presidente, que la persona que la tenía en manos al parecer por el tumulto no ha podido acercarse. Ya les cuento que realmente la cantidad de personas que hay aquí es impresionante con relación al espacio. Realmente es muy difícil movilizarse siquiera. Entonces, al parecer la persona que tiene el documento del expresidente no está cerca. Vamos acá. El expresidente está conversando con el presidente de la Junta a espera de que le traigan el documento para poder hacer la certificación. Esperando su documento, el expresidente está. Es que con ese tumulto está un poco difícil, ¿verdad? ¿Quién otra copia? Sí, es que es un poco difícil el acceso. El expresidente nos está hablando en este momento, diciendo que anda siempre con una copia pero que no la tiene a mano en este momento. Las personas que andan con él están tratando de llamar a la persona que tiene su cédula para que le puedan abrir el paso y accesar. Porque sin el documento de identidad y electoral es imposible que pueda ejercer su derecho al voto. Así que todo está detenido en espera de que le entreguen el documento y pueda entonces ser verificado en el padrón correspondiente a esta mesa electoral, a 182A. Él dice que está esperando a ver si le consiguen una copia por lo menos, pero realmente debe ser su cédula. Como tal, dice que ya una segunda se la traen. Está mostrando que tiene la fotografía de la cédula, pero no es válida ante la Junta la fotografía. Tiene que ser presencial. Así que estamos todos en expectativas y en espera a ver en qué momento podrán traer el documento del expresidente Hipólito Mejía para que pueda comenzar el proceso. Que es un proceso normalmente muy rápido, muy rápido. Un proceso que en dos minutos se puede realizar, pero que obviamente, si no se da inicio con la cédula, pues todo se detiene. Hay una gran cantidad de personas alrededor del expresidente, la comitiva que la acompaña, pero también los medios de comunicación y los delegados de su partido, que están aquí en cada colegio electoral, pues también están en los alrededores. Lo que hace un poco difícil, inclusive, que la persona que tenga ese segundo documento accesa de manera rápida, porque la multitud es realmente muy grande para el espacio donde estamos ubicados. Todo detenido, todo paralizado, a espera de que el expresidente reciba su cédula y pueda entonces iniciar el proceso de votación. Como lo pueden ver, él está ahí tranquilo, esperando que llegue esa persona que ya le fue llamada por teléfono, que traiga su documento. Ya él nos dijo, noticias de CNN desde acá, que él tiene una segunda cédula y esa es la que está pidiendo, porque la primera que tiene no la tiene aquí. Bueno, una situación particular, la que se ha gestado en este momento, pues el único documento que se solicita y que la ley lo dispone así para votar es justamente la cédula. Mostró una fotografía en su celular, como ya vieron, pero no, tiene que ser física, imposible que sea digital. Vamos a ver qué tiempo podría tomar esta parte del proceso en espera de ese documento para iniciar lo relativo al voto del expresidente Hipólito Mejía. Repetir algunos datos interesantes, estamos en el Archivo General de la Nación, donde funcionan cinco colegios electorales. Uno de estos colegios es el 182A, donde vota el expresidente Hipólito Mejía. Mientras se resuelve la situación con la cédula del expresidente... Pues, mientras que esperamos la cédula del expresidente Hipólito Mejía, vemos que Ulises Rodríguez, del PRM y Aliados en Santiago, está llegando ya a ejercer allá su derecho al voto. Había dicho que iba a ser a las 8 de la mañana, son las 8 y 18 en estos momentos, y llegando allá, a Santiago. Así es. Él vota en el albergue infantil frente a la Clínica Unión Médica. Exactamente. Ahí le vemos rodeado de algunos seguidores. No sé si probablemente su esposa sea la persona que le está acompañando. Así es. Ya todo listo en ese recinto. Como dije anteriormente, el candidato del PRM, ex diputado... Así es. ...en el Congreso. Y es su segundo intento por dirigir la segunda ciudad de importancia en el país, la segunda en términos de población. En 2020 le alcanzó un 39% de la votación en ese momento, y ahora pues intenta nuevamente. Es actualmente funcionario, el dirige Proindustria. Exactamente. Ha tenido que tomar una licencia. Ah, sí, claro. Ha tenido que tomar una licencia para la campaña electoral. Miren, ya parece que al lado izquierdo a Hipólito ya le dieron las boletas, apareció la persona que tenía que darle la cédula y ya... ¿Terminó? No, no, no ha terminado. Le acaban de pasar las boletas. Ya, él llegó con una fotografía de la cédula. Y Ulises Rodríguez, pues ya está votando. Esto, es bueno que haya pasado lo de Hipólito, porque fíjense, es importante, usted tiene que llevar esa cédula, si no, no lo dejan votar. No la puede llevar de forma digital, él llevaba una foto, pero no puede ser, tiene que ser su documento de identidad que lo tiene que presentar para usted poder recibir esas boletas. O sea que... El original. Sí, o sea, una forma de educar a la población con este incidente que ha pasado con el expresidente Hipólito Mejía, que ya, pues, ha llenado sus boletas. Ha marcado. Y las va a depositar una sábana y otra más pequeña, que es la de los alcaldes, que es más pequeña. Y bueno, la más grande es la boleta de los regidores. Igual, ahí Ulises Rodríguez depositando la boleta de los alcaldes. Sabemos por quién ha votado, ¿verdad? Así es. Ulises Rodríguez, obviamente. Ahí está posando para todos los fotógrafos mientras mete la boleta en la urna. Esa es la A, que es la de los alcaldes, y la B es la de los regidores. Recuerden, por regidores, son muchísimos candidatos. En el distrito hay una circuncrición que tiene 13 candidatos. En la circuncrición número 1, en Santo Domingo Este, tienen 19 candidatos a regidores. O sea que ustedes realmente tienen que hacer un ejercicio porque son muchas carizas y si no los conoce, pues ahí hay un problema, pero pueden votar por el partido. Ya no hay arrastre. No. Si usted es una persona mayor como yo, recordará cómo era antes. Una plancha. Y era por números. Entonces, depende de la cantidad de votos. Iba el regidor número 1, 2, 3 y así hasta que alcanzara la cantidad proporcional de votos. Ya no es así. Ahora no hay arrastre, absolutamente. Cada quien puede votar por... Se llama el voto preferencial. Voto preferencial en las regidurías. Y también las vocalías en los distritos municipales. Así, claro, en los distritos municipales. O sea, sin arrastre total. Ulises también terminó y ha terminado Hipólito Mejía. Si podemos escuchar las declaraciones en Santiago. Sí. ¿Cómo lo ha visto esta hora? ¿Ese es el proceso? Sí. Bueno, vemos un proceso que va en orden, sin inconvenientes. Y sobre todo, el montaje de las elecciones, nosotros estamos satisfechos, contentos de cómo va. En otra parte, ya lo que respecta a los ciudadanos, igual hay un buen ambiente, diferente a otras elecciones. Hay confianza en el proceso y, sobre todo, vemos la actitud de la gente de participar masivamente. Eso es lo que estamos viendo aquí y con los también diferentes reportajes que estamos recibiendo, informaciones de diferentes lugares, es que la gente está ante una intención clara de participar masivamente en estas elecciones. Eso es lo que estamos viendo y así esperamos. Que sobrepasemos el porcentaje de votación de otras elecciones. Yo no tengo duda de que ahora vamos a sobrepasar la votación que se da en otras elecciones municipales, porque la gente quiere completar aquí en Santiago ese cambio que quedó pendiente de la alcaldía. ¿Usted tomó dos minutos para votar? ¿Fue difícil? Sumamente fácil. Lo hice a propósito para que la gente viera cómo se vota. Son dos solamente. Estuve siempre dando con la cédula, la copia, pero llegó. Bueno, ya el expresidente de la república acaba de ejercer su derecho al voto. Una vez esta rubia, bella. Siga, siga, siga. Expresidente, usted va a dirigir una palabra ahora para terminar el proceso o no? ¿Qué le sigue en el día de hoy a usted? ¿Qué hará hoy ahora? Voy para mi casa, voy a estar con mi familia y mis hijos y mis ayudantes. Voy a estar tranquilo. Tranquilo, a esperar la evolución del proceso. No voy a andar en el medio. Bueno, ya escucharon las palabras del expresidente Hipólito Mejía. Bueno, señores, que todo siga tranquilo. Que todo siga bien. Quien acaba de ejercer su derecho al voto, quizá la pregunta para muchos sería preguntarle por quién votó, pero recuerden que el voto es secreto y menos. Proyectamos sobre un 60% y yo creo que eso va así. En cuanto a la transparencia del proceso, yo creo que está todo muy claro. No hay quejas, señores. Ustedes pueden ver cómo se ha iniciado la votación en otro proceso. Ya ustedes saben, es que el gobierno que encabeza el presidente Abinader le ha dado todo el apoyo a la Junta. Nunca va a entorpecer un proceso. Aquí yo viví un momento frustrante en pasadas elecciones cuando estábamos recibiendo el apoyo a la votación y se incidentaron por las razones que fueran las elecciones. No es el caso de ahora. Vemos mucha transparencia, una actitud de colaboración de los partidos, pero sobre todo mucho respeto de parte de la Junta a los candidatos y una actitud de colaboración de todo el personal que elabora en él. ¿Ahora se va a dirigir al pueblo en caso que sea electo en su comando de campaña? Sí, ya le vamos a anunciar el lugar, pero cuando sea electo tenemos que decirle unas palabritas a la gente de agradecimiento a la ciudad que no ha dado tanto, porque Santiago a mí me lo ha dado todo, tanto que miren el cariño y la manifestación de apoyo que hoy estamos seguros de que se va a evidenciar en las urnas. ¿Ahora dónde se dirige Ulises luego de votar? Ahora vamos a acompañar a la señora vicepresidenta Raquel Peña, que va a ejercer su derecho al voto en unos minutos. Eso será en la alcaldía, en el... Bueno, donde me toca ir ya muy pronto. Gracias a Ulises Rodríguez, que se va a dirigir ahora al candidato a la oficina. Bueno, ahora en... En breve, sí, en cuatro minutos, Víctor Fadula allá en Santiago también tiene pautado allá poder ya hacer su votación, ¿verdad? Él es el candidato de la alianza Rescate RD, pero él es del PLD y él es actual diputado. Exactamente, y ya sabemos que el voto de la vicepresidenta no va a ser tan inmediato porque el candidato Ulises Rodríguez ha dicho que la va a acompañar. Sí, es relativamente cerca. La vicepresidenta vota en el ayuntamiento de Santiago. Eso acaba de decir. Y me han dicho que queda a tres minutos, o sea que esperamos también poder tener esas imágenes en su momento. Han sido los dos primeros, digo, quiero decir... Sí, bueno. Terminar la idea en términos políticos, ¿verdad? Porque las votaciones comenzaron a las siete de la mañana. Así es, vamos a pasar al Club Los Prados. Ahí tenemos a algunos observadores electorales. Conectamos.